Todos los juegos lo que pasa son unos juegos gratuitos que al principio hay mucha gente y luego ya cuando pasan dos o tres meses ya... Si, ya no hay ni idea. No, pero en este juego concreto es posible que exista gente. Porque a la gente que le gustan los aviones y eso seguramente juegue, ¿sabes? Y además que si le añaden cosas como dicen que le van a añadir tierra y mar, pues... Tierra supongo que será... Será... Tierra sea los tanques y... Vamos a decir la bomba. Y en mar supongo que serán barcos, no sé. ¿Cómo? Digo que sí, le van a añadir tierra y mar. Y... Supongo que tierra serán tanques. Y mar serán dos barcos y ruidos de estos. Bueno, a ver... Yo voy de otra actividad. ¿Si? Dando aquí vueltas. Mira, hay que coger el aeródromo primero, eh. Que el A. Si. Ah, el A. Eh, que está blanco, hay que piñe que sea azul. Voy a intentar aterrizarse y que me mate. Venga, vamos al ataque. Ahí viene tu dios ya. Por el Adam ese. ¿No baja la velocidad o qué, tío? Yo voy a tope, para abajo. No, da igual. Lo malo es que te disparan a ellos. Baja la velocidad. Me baja la velocidad, tío. Vale, le he metido. Uy, uy, se dispara a mí. Se han capturado, eh. Ya, ya, es que me he quedado sin velocidad, tío. Coge la velocidad. ¿Pero qué le pasa al mando mío, tío? Que no me funciona. Pero coge velocidad, tío. Toma, me he cargado uno, tú. No sé qué le pasaba, que no pillaba velocidad, tío. Se me ha jodido un Joss, tío. ¿Qué te has estrellado? Sí, tío. Porque no me cogía velocidad, ¿no? Le daba velocidad. No sé si es que me han pegado un tiro y la han dejado tocado. No lo sé. A ver, selecciona. Bueno, ahora sí que me funciona, vale. Come impacto, cabrón. Come. Cómo hay. Ya, de repente se va sin lugar a nada de la bandera. Me han matado Joder, tenía cuatro detrás Tío, a cuatro, chaval Estos de aquí están ¿Qué cabrones? Ya, ya, ya ¿Qué pasa con nuestros aviones? ¿No hay o qué? No sé, voy a hacer ti porque me están de tu mano Me han dejado tu cabaís Hostia, estás tú solo Es que estás solo, tío Ya, ya, tío Da la vuelta, da la vuelta Cuidado, cuida de dónde estás tú Me he dado a uno pero no Hostias, hostias, hostias Estrellas, estrellas Me la he pegado contra él Lo he visto, lo he visto, tío Bueno, me he cargado uno No sé si contará esto o no Pero, pero... Me he cargado otro, tío Qué bueno Oh, no, me he cargado el avión Me he cargado el avión, tío No Me he cargado el avión Ha subido a altura Venga, prepara O yo que sé Haz lo que tenga que hacer Me cago en todo lo malo No, se lo han cargado Me han jodido el avión Eh, ¿cómo que uno? Si me he cargado dos Me he cargado otro Qué cabrones Te va persiguiendo a uno, Ispa Te va persiguiendo a uno Y si le doy, si le doy Dártelo Ah, no, 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 no va por ti No va por ti Me he quedado sin bala Me cago en la puta No he perdido de vista Que tenía ahí Y me cago en la puta Madre que parla ¡Hostias! ¡Hostia! Me acabo de estrellar, tú Yo me he mandado Ah, pero el tío se ha estrellado conmigo Ahí tenemos que ir sin alas, tío, los dos Vámonos, vámonos de aquí Vámonos de aquí Ya, pues solo me queda un avión Eh, a mí dentro de nada, también No salga yo de aquí De aquí de estos De aquí que me han destrozado Lo voy a detectar todos los amigos, tío Te va persiguiendo a uno Voy a quitártelo Voy a intentar quitártelo Vale, ya está, ya está, ya está libre Están cargados Que el ladrillo no tengo muy tocado Pero bueno Voy a intentar Vamos allá, vamos allá Bueno, veo que va uno por ti Voy a ponerse aquí Sí, lo tengo detrás Si lo consigo El arbol, el arbol, devolta, te lo voy a ver Esto es lo upper, Dios Noh El arbol, la puta, tío NOOOO NOOOOO El arbol NOOOOOO NOOOOOO Mírtele, LÍNE Nooooo Mierda Sube aquí Tengo que subirte Mierda Me he quedado sin aviones, tío a ver tío, hostia No me mides porque me han destrozado No te puedo ver Tienes el avión roto ¿Qué hacemos? ¿Empezamos otra vez? Sí, vamos a salir ¿Te has quedado sin aviones? No